Yo creo que no están normalizados del todo. Hay gente que los utiliza. Yo conozco a chicas que me han contado que son con ballenas de piso que lo usan, que son con toda la normalidad. No hombre, yo creo que hay muchos tabús todavía, sobre todo la gente más mayor, claro. No, yo creo que no, en general. La gente pues tiene mucho pudor. Sí, yo creo que más o menos se va normalizando y a día de hoy es bastante común la gente pueda hablar de ello con normalidad y de hecho pueden ir perfectamente a sex shops, etc. Sí, yo creo que últimamente yo creo que las nuevas generaciones lo tienen más asumido, ver la sexualidad como algo más normal. Sí, yo creo que sí. Igual no tanto las personas mayores o depende también de la familia de la que vengas. Por ejemplo, yo a mi madre y más de una vez le he dicho que le compro unas bolas chinas y las bolas chinas no es un objeto sexual tampoco, es algo para el músculo y todo. Pues puedes tener una relación con tus padres, que digas no me importa hablar de sexo, pero para otras familias yo creo que sigue siendo un tema bastante tabú. Las reuniones de tupper sex de las mujeres ya están a la orden de los días. Hombre, yo creo que tenemos mejor educación sexual ahora que hace mucho tiempo. Cada vez pienso que va en ese campo que va mejorando, que se ha mejorado mucho, pero que aún queda también que mejorar. En España además que ha sido un país particularmente represivo durante décadas, pues es lógico que sobre todo la gente mayo no admita como normal el uso ni la conversación sobre los productos sexuales. Creo que sí, que la gente joven siempre está más predispuesta a probar. Está mucho más normalizado entre la gente joven, pero yo creo que ha llegado incluso a gente más adulta. Claro que sea innovar o probar cosas nuevas y que ellas se abran a cosas nuevas, perfecto. Entras en un sexo y ves mucho más para chicas, claramente. Pero sí que para chicos también ahora se ven bastantes como los masturbadores, los huevos y todo eso. Hombre, yo creo que hay que, yo no uso ninguno, pues no me hace falta, pero yo creo que hay más objetos para chicas que para chicas. ¡Gracias!